Los que ya me conocéis sabéis que el labio es mi obsesión, que siempre me lo hago, que me lo repaso tres veces por hora, o sea, soy una obsesa. Esto aguanta muchos besos, amigo. Hola, Vogue, soy Ebat, y al acompañarme a prepararme para un día en Fashion Week de Milano. El tiempo que me queda exactamente hasta que empiece el desfile son tres horas, o sea, yo creo que vamos bien. Y estoy contenta, es la segunda vez solo que hago Fashion Week de Milano y estoy muy contenta con todos los looks que me han dejado las marcas, así que feliz. El maquillaje que me está haciendo Fer realmente tampoco tiene muchos secretos, o sea, que la piel se vea lo más perfecta posible, corregir las imperfecciones, las ojeras o lo que sea, para hacer el efecto este de piel súper clean. Y hemos marcado el ojo con tonos neutros, un glam de guapa que le llamamos nosotros, tampoco nos hemos venido muy arriba porque, bueno, el look es un poco sobrio y creemos que está guay. Y el pelo, pues también hemos decidido ir por algo sencillo y como bastante reconocible en mí, que es la melena larga, rubia y lisa. Pero hemos decidido poner la raya al lado porque, bueno, el look que llevar es bastante noventero y sentía que la raya al lado le daba un toque. Estuve en la gala de celebración de, creo que fueron los 142 años de aniversario de La Vanguardia y me dieron el premio a Talento Joven Internacional. Y nada, fue un momento muy especial, al final sientes que te estás estableciendo, que se te reconoce, o sea, sobre todo pues me sentí como contenta de que un periódico como La Vanguardia entiendan estas formas de expresión nuevas como puede ser la mía, que al final soy una chica joven. Te hace sentir muy bien ver que en sitios así como más institucionales se valora lo que haces y la verdad que súper agradecida de recibir ese premio. Me lo entregaron los reyes, fue un momento bastante fuerte para mí y fui vestida de Paco Rabán, un vestido súper bonito, metálico, que al final es lo icónico de Paco Rabán, de archivo, vintage, o sea, una pieza prácticamente de museo, que sé que a mucha gente no le ha parecido apropiado, pero la verdad me da igual. O sea, me da igual en el sentido de que yo al final siempre voy a poner lo que quiera y me voy a poner lo que yo pueda defender. Para mí no tiene mucho sentido, sea cual sea el contexto, dejar de ser yo. El olor de este spray es... me encanta. A mí me gusta llevar hecho un lifting de pestañas, aunque parezca que cuando no estoy maquillada no tengo gran diferencia, en realidad luego me va súper bien porque yo perdía muchísimo tiempo con la máscara, me gusta mucho el efecto de la pestaña súper levantada, súper curvada, súper separada, como que se vean bien los pelos. Nosotros siempre ponemos pestañas, yo creo que se nota bastante la diferencia, aunque lleve la piel fresca y el ojo sutil, nos gusta poner pestaña. Una vez te acostumbras a la pestaña, mamore, ya difícilmente te la quitas. Ya vamos terminando, ya está la pestaña, este es el artista, Fer. Nos conocimos porque yo tenía una entrevista para un medio de España y me maquilló él entonces. Yo había hecho ya muchísimas entrevistas y me mandaban muchísimos maquilladores y cuando me maquilló él dije, ¿qué? O sea, me vi más guapa que nunca en la vida, entonces ya traté de... Bueno, lo amarré bien amarrado, pobrecito que le tengo frito. Me explota. Me exploto. No le exploto, ¿vale? Es broma. Es una broma, por favor. Aunque llevemos muchos años, lo que no le dejo hacerme nunca es la boca, lo que me la hago yo. Los que ya me conocéis, sabéis que el labio es mi obsesión, que siempre me lo hago, que me lo repaso tres veces por hora. O sea, soy una obsesa. Esto aguanta muchos besos, la mía. Y yo como me los perfilo, bueno, estoy haciendo ya aquí un tutorial, yo ahora ya no sé por qué me he hecho la rayita, pero tengo esta parte del labio muy triangular hacia abajo. Los piquitos se me marcan mucho, entonces a mí personalmente me gusta más darle una apariencia más redonda y yo lo falseo, pues, con el lápiz. Uno las dos puntas y sí que el resto del labio ya respeto mi línea, mi contorno natural del labio. Bueno, suelo dar un poco de color en los extremos. Y luego, obviamente, de perfilármelo, me gusta darle un poco de brillo, de sensación de hidratación y de labio sano. Para un look como el que llevo hoy, no me pondría ningún gloss con glitter o algo así. Eso lo suelo usar más en shows, pero como hoy vamos por este make-up más sobrio, más chill, pues, creo que es perfecto. Pues el make-up y el pelo ya están hechos, así que ahora me voy a cambiar. Pues este es el look. La verdad me encanta, me siento súper cómoda. Me encanta el color, me encanta la caída de la seda, me encanta el fit de detrás, el detalle del choker, el bolso. También las sándalas en el mismo tono que el vestido. Y la verdad que siento que hemos acertado con la melena lisa y la raya al lado. Lo que más me gusta de este look es cómo me queda. Me encanta que las cosas se marquen a la cintura. Este look me hace sentir guapa, me hace sentir... Me da vibes de mujer importante, empresaria, lo que soy. De esta noche, de lo que veré en el desfile, me espero algo bonito y algo sorprendente. Porque la verdad yo creo que Blumarine es una marca que siempre me enseña algo nuevo, arriesga en sus shows. Y van bastante un paso por delante y eso me gusta. Así que estoy emocionada. Ya estamos aquí en el desfile. Muchísimas gracias, Vogue, por acompañarme mientras me preparaba. Y nos vemos muy prontito. Chao.